¡Suscríbete al canal! Espérate, espérate. Dale un par de canquiñazos. ¡No! Me mató, me mató. Yo no puedo atacar. ¡Suscríbete al canal! ¡Se mueve, mozo! Espérate. ¡Tenemos más compañía! Para que él empiece a disparar cosas. Muérete. Me mató, me mató. ¡Cuidado! Espérate, espérate. ¡Venga! Hay que quitarse del suelo. Vale, ya vale, ya dónde está. ¡Oh! Ok. ¡Oh! ¡No! ¡Ay, tía, sirpe! ¡Ay, me repaunía! ¡El excavador! Agarra, agarra. ¡No! Oléete. ¡No! ¡A spontaneo! ¡Cast класс! ¡No! ¡No! ¡Nos de abajo! ¡ Reese! ¡Tambak! ¡Aplausos! ¡error! ¡Albora! ¡¿Por favor! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Dos Venga, vamos a alvarse sin cría ahora Ahí voy Vamos a ver, esto no va a morir, pendejo Hace mucho que no viene para esos